Eso no me ha gustado. Tengo que acabar con el siguiente desde este lado del cañón. ¡Suscríbete al canal! 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 No, desde aquí no puedo Todavía estoy muy lejos No camuflo el sonido Voy a apuntar para el frente por fin gracias ¿Qué he dicho para el frente? ¡Oh fuck! ha metido un tiro Saben dónde estoy ¿Ah, no? Vale ¿Ves? Estos son más listos Estos no tienen bombas ni cosas al lado Que yo pueda haber, al menos, por ahora Eso no es... Vamos a ver si hay algo... Por aquí arriba Que pueda utilizar para ellos No sé yo si esto va a funcionar, pero... No es malo A ver, ese sí va a cuscar, sí o sí, ¿sabes? Porque no ha muerto de la explosión No, no la he cagado Era parte de mi trabajo Yo tenía que explotar cosos Y yo explotar cosos Tú no eres aliado Uy, no... Tranqui... No, no... No, no... Dice... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! H para el follow Me da igual Llegué a Falls Refugio. Por ahora el informante es nuestra única pista, así que espero que esté vivo. Este lugar era de los aliados en el 41 durante la Operación Compas, por eso conozco su estructura. Está en un acantilado de la costa, inaccesible para un ejército. Pero un soldado solitario debería poder entrar sin ser visto, si no me avista ese foco. Incluso de noche hay muchas tropas del eje. Sería casi un suicidio usar mi fusil antes de llegar a terreno elevado. Incluso así, si hago ruido tendré que ocuparme de los refuerzos. Se avecina una tormenta. Podría serme útil. Vale. Me hace gracia que pongan el sonido de un disparo como... ¡PAT! ¡Suscríbete al canal! Si debo matar, seré sigiloso. Bueno, puedo ir por la izquierda a izquierda y ya está, ¿no? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es el límite del foco? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Se entra por aquí o...? ¡Se entra por aquí! ¡Se entra por aquí! ¡Se entra por aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, estoy dentro. No, 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 no. Tengo que entrar por aquí y recto. Pero también te digo que si hubiese alguna entrada por aquí no me quejo, ¿eh? ¿Una puerta? ¿Tú eres una 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 puerta? ¡Tú eres una puerta! ¿Tú eres una puerta? Genial. 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 Casi te envío bits. ¿Cómo me vas a enviar bits? Si eso es monimony. ¿Será abajo o será arriba? No, 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 no. No, 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 no. Esto es totalmente innecesario. Pero totalmente innecesario. Está arriba, no abajo. Pero ya está bien saberlo. No, 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 no. Entra para allá. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale, pero aquí se sube. Vale. Vale. Le he rozado la oreja. Vale. 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 BALAS ALEATORIAS BALAS ALEATORIAS Hola compañero, ¿me echaste menos? He venido a sacarte Gracias a Dios La única salida es por delante Pero no estoy en mi mejor forma Yo te cubriré ¿Puedes andar? La libertad es un gran incentivo Sí, puedo andar Espera aquí Cuando te haya abierto paso, ve hacia la puerta Así lo leo ¿Dónde está? ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! Visualis YouTube It's here ¡Suscríbete al canal!